Vamos a elaborar una crêpe Georgette, un postre clásico del siglo XIX creado por el gran Auguste Escoffier. Para elaborar nuestra crêpe Georgette pondremos 10 gramos de mantequilla a fundir en una sartén de tamaño medio sobre un fuego medio bajo. Doraremos una loncha de piña por sus dos lados. Cuando consideremos que la loncha está doradita añadimos un cazo de masa de crepe. Esta será necesariamente algo más gruesa que una crepe normal y tardará algo más de un minuto en cuajar. Podremos ayudarnos de una tapa para acelerar el proceso de cuajado. Una vez cuajada volcaremos la crepe sobre otra sartén ya templada y con 10 gramos de mantequilla, para cuajar la otra carne. En este punto espolvorearemos con azúcar y seguiremos meneando la sartén para asegurarnos de que no se pegue. Recordad que para esta receta necesitaréis siempre tener dos sartenes en el fuego al mismo tiempo, bien en mantequilladas. No debemos escatimar en mantequilla para esta receta. ¡Gracias! 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 Para terminar la crepe la volveremos a volcar una última vez sobre la primera sartén bien en mantequillada y espolvorearemos con azúcar. Rociaremos con un chorrito de ron y flambearemos la preparación. El fuego prenderá en cuanto lo pasen unos segundos y se haya calentado. ¡Gracias! 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 Ya está lista para servir sobre un plato untado con una pizca de mantequilla para asegurarnos que no se nos pegue al fondo por culpa del azúcar. Está lista para ser consumida sin dilación. También podremos servir nuestra crêpe georgette con una salsa de toffee aromatizada a la piña. En este caso elaboraremos una salsa de toffee sustituyendo el azúcar por el caldo de la piña si optáis por piña enlatada. La receta y las proporciones necesarias para elaborar la salsa de toffee las encontraréis en el post sobre las torrijas o pain perdu en afuegolento.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!